¡Escucho! 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 ¿Ahora? ¡Escucho! Por eso le cantare Pa'que lo bailé, pa´que lo bailé Por eso le cantare Pa'que lo bailé, pa´que lo bailé Por eso le cantare Pa'que lo bailé, pa´que lo bailé Por eso le cantare Pa'que lo bailé, pa´que lo bailé Si la bomba empieza a sonar Mira que la nieve sale a bailar Si el diácero empieza a tumbar Sigue su parido en el ánimo Se la baila retipete En el bautizo de la china Mira como un chocha ve Mira como vos, mira, mira, vea Si la tumba empieza a sonar Si el día no empieza a tumbar Se la baila retipete Mira como un chocha vea Que hasta lo voces que lo veas Por eso le cantaré Pa' que lo bailes, pa' que lo bailes Por eso le cantaré Pa' que lo bailes, pa' que lo bailes Por eso le cantaré Pa' que lo bailes, pa' que lo bailes Por eso le cantaré Pa' que lo bailes, pa' que lo bailes Estoy tan enamorada Hay una niña tan guapa Que solo tiene dos años Y mira como se baila Aquí está como la familia Celebrando este día Ay, pa' mi Gina, gina Gina, gina Gina, gina Ay, pa' mi Gina, gina, gina Ay, pa' mi Gina, 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 gina Llé, le, 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 le ¡Escuchó! Remiseando DJ Lore Bombas